Uno de los delitos más recurrentes que se presenta en el área metropolitana es el robo en apartamentos, incluso en unidades residenciales, situación que mantiene en alerta a la ciudadanía y por supuesto las autoridades. Uno de los casos que Teleantioquia Noticias conoció se presentó en el Valle de Aburrá, donde delincuentes llegaron hasta una unidad residencial, ingresaron detrás de un vehículo propiedad de uno de los residentes del lugar para luego entrar al apartamento que ya tenían analizado para su hurto. Todo regado, ropas tiradas, cajones abiertos. Cuando ya me dirigía a mi habitación, que es donde tengo las cosas, encontré que se me habían llevado la colección de relojes que tengo yo, joyas que manejo, la caja fuerte, hasta alcancía se llevaron los muchachos esos. A este ciudadano le robaron más de 300 millones de pesos. Se cree que los delincuentes analizan previamente diferentes unidades residenciales, evaluando la seguridad del lugar y observando quienes suelen salir con mayor frecuencia de sus apartamentos antes de cometer el delito. También tenemos unas investigaciones, que es importante mencionarlo, unas investigaciones estructurales de grupos que se dedican exclusivamente al hurto a apartamentos, a residencias o fincas en el área metropolitana. Entonces vamos adelantados también con unas investigaciones que posteriormente seguro vamos a dar unos resultados importantes. Según la Policía de Medellín, los sectores donde se reportan más hurtos de apartamentos en el área metropolitana incluyen principalmente las zonas con alta densidad poblacional y de actividad comercial. Entre las comunas más afectadas se encuentran El Poblado y Laureles Estadio.